Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Mis queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística hoy día 28 de octubre en que celebramos la fiesta de dos grandes santos y apóstoles de nuestra iglesia San Simón y San Judas por quien tenemos un cariño muy especial aquí en nuestro santuario de la divina misericordia sean todos bienvenidos y pedimos la bendición y la protección de estos dos grandes santos por nosotros, por la iglesia y por nuestras necesidades Las intenciones para esta Santa Eucaristía son las siguientes Oramos por el eterno descanso de José Trinidad Rangel, Manuel José Tobón Mesa, difuntos de la familia Tobón Piedraíta, Reinaldo Rojas, Álvaro Prada Jaimes en sus cuatro años de haber partido de este mundo, Enrique Delgado, María Lilia Urbina González, María Concepción León en sus tres meses y Jorge Alberto Buitrago en sus cinco años pidiéndole a Dios Nuestro Señor que puedan descansar en su santísima gloria. También en acción de gracias a Dios Nuestro Señor por la salud, por el bienestar y demás intenciones de los proyectos de Lucila Garay, Patricia Sánchez a San Judas y al Sagrado Corazón de Jesús, por la empresa Testing Group SAS y TSG Proyectos de Trabajo Empleados y Susana Sierra, por la familia Ávila Tinjacá al Señor de los Milagros, por la salud del Padre Jesús Hernán Orjuela, intención de Juanita Quiceno, Soluciones y Diseños de Inmobiliarios SAS, Víctor Melgarejo, Familia Daza Rojano en Estados Unidos, Blanca Gladys López de Guzmán, Jaime Guzmán Contecha, Estela Buitrago, Ángela Sandrita y Douglas, Familia Osuna Blanco, Epaminondas Serrano, Nora Andrés, Elbert Luz Marina y José Serrano Guarín, Luis Francisco Serrano, Errán, María Etfalí Errán, José Agustín Bonilla, Inés Delgado de Zamora, José Francisco Bonilla, María del Carmen Rojas y el taller Osuna Blanco. También dándole gracias a Dios por la vida de Nicolás Eduardo Pinzón Galán, la familia Busto Sierra, Gaitán Orjuela, la familia Ormaza y la salud del Padre Jesús Hernán Orjuela, Francisco Javier Grisales Castillo, Transcoballe Invitro Colombia, Juan Camilo Briseño, Santiago Briseño, Henry Briseño, Clara Ortiz, Guillermo Ortiz, Clara Moreno y la familia Briseño Ortiz, por quien pedimos a Dios Nuestro Señor, por todos y cada uno de ellos, por sus intenciones, por su salud y por su bienestar. También de una manera muy especial en este día, en el cumpleaños, un año más de vida, de Lucero Micán, Lilia Bravo, quien cumple 92 años, Elisa Sánchez, cumpleañeros y la familia López Sánchez, Liliana María Calderón, Juan Felipe Calderón, María del Carmen Callejas, Juan Gabriel Callejas y Javier Camilo Callejas, que Dios los bendiga en este día de su cumpleaños. Iniciemos nuestra celebración eucarística. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias por siempre, gracias, gracias Señor. Venimos a celebrar A dar gracias por la vida Vida nueva que nos das Aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre, gracias Gracias Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Mis queridos hermanos y hermanas Al iniciar nuestra celebración eucarística Venimos arrepentidos A pedirle perdón a Dios nuestro Señor Por todos nuestros pecados Pidiendo hoy la poderosa intercesión De los santos Simón y Judas Para que podamos entregarle a nuestro Señor Nuestro corazón De una manera profunda Y de una manera plena Y de una manera plena Pidamos perdón por nuestros pecados Mientras recordamos A todas estas personitas Por las que oramos En esta Santa Eucaristía Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y Eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti Solo hay pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te adoramos Te adoramos Gracias Señor Dios Rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos O Dios Que por los santos apóstoles Nos trajiste el conocimiento De tu nombre Por la intercesión de los santos Simón y Judas Concédenos que tu iglesia Sea creciente siempre Con nuevos pueblos Que crean en ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los Efesios Hermanos Ya no sois extranjeros Ni forasteros Sino que sois ciudadanos De los santos Y miembros de la familia de Dios Estáis edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Y profetas Y el mismo Cristo Jesús Es la piedra angular Por él Todo el edificio Queda ensamblado Y se va levantando Hasta formar un templo Consagrado al Señor Por él También vosotros Os vais integrando En la construcción Para ser morada de Dios Por el Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor A toda la tierra Alcanza su pregón A toda la tierra Alcanza su pregón El cielo proclama La gloria de Dios El firmamento Pregona la obra De sus manos El día al día Le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra A toda la tierra Alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje A toda la tierra Alcanza su pregón Amar es una bendición Es el regalo más grande de Dios Y allí nacen la verdad y la paz Si trata de perseverar De ser mejor Reír, soñar Y en dificultad decir Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Subió Jesús a la montaña A orar Y pasó la noche Orando a Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos Y los nombró apóstoles Simón Al que puso de nombre Pedro Y a Andrés su hermano Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Alfeo Simón Apodado El Celotes Judas Judas El de Santiago Y Judas Iscariote Que fue el traidor Bajo del monte Con ellos Se paró en un llano Con un grupo grande De discípulos Y del pueblo Procedente Procedente de toda Judea De Jerusalén Y de toda la costa De Tiro Y de Sidón Venían a oírlo Ya que los curaba De sus enfermedades Los atormentados Por los espíritus Inmundos Quedaban curados Y la gente Trataba de tocarlo Porque salía de él Una fuerza Que los curaba A todos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mis queridos Hermanos y hermanas Que gusto poder Estar aquí Y poder celebrar Con todos ustedes Este día bonito Y especial En que nuestra iglesia Nos trae Esta bonita fiesta Y este bonito Recuerdo De aquellos Que se convirtieron En los pilares En el cimiento De nuestra fe De nuestra iglesia católica Estos santos Que celebramos hoy Simón y Judas Pues realmente No se conoce mucho De la vida de ellos Pues porque estamos Hablando de hace Dos mil años Entonces es muy poquito Lo que conocemos De la vida De estos santos Pero lo único Que podemos De pronto expresar Y decir de ellos Es que fueron aquellos Que escucharon El primer mensaje De Dios Y que lo predicaron Con valentía Ante el mundo entero Fueron a pueblos A evangelizar A diferentes razas Culturas Dando un testimonio De vida Y predicando El evangelio De Cristo Utilizamos el rojo Que es el color De los mártires Que es el color De la sangre Que derramaron Todos los que Predicaron el nombre De Cristo Allá en ese primer siglo Y por eso hoy A Simón Y a Judas Lo recordamos así Ellos también Derramaron la sangre Por el honor Del nombre De Cristo Y por el reino De los cielos Se dice Que Simón Y Judas Se les presenta Esta fiesta Juntos Porque evangelizaban Juntos Siempre iban juntos A diferentes lugares Y el día Del martirio Pues también Estaban juntos Parece que se encontraron Allá en la antigua Mesopotamia Predicaron en Persia Por muchos años Y allí Fue donde fue El martirio De estos dos Grandes apóstoles Dice la tradición Que San Simón Fue cortado Por la mitad Y de esa manera Pues fue martirizado Y San Judas A menudo Se le pinta Como con un hacha En la mano Porque parece Que fue Le cortaron su cabeza Con un hacha Y de esa manera Entregaron ellos Pues su vida Por nuestro Señor Y por el Evangelio De una manera Muy especial A través de los siglos Y a través del tiempo San Judas Se ha convertido En una personita Muy especial Para la vida De los fieles San Judas Es una persona Que intercede mucho Ante las dificultades Y las necesidades De todos nosotros Por eso La mayoría De las personas Lo conocen Como San Juditas El patrono De cosas imposibles Cuando se necesita Empleo o trabajo Se recurre a San Judas Como es un protector Y es un intercesor Muy eficaz Cuando estamos Estamos en necesidad De trabajo Y también Cuando estamos En necesidad De buscar Una nueva casa O un nuevo hogar Por eso hoy Le pedimos A San Judas Para que Él interceda Por nosotros Por nuestras necesidades Si hay alguna Personita Que de pronto Está buscando empleo O se está quedando Sin casa O necesita un hogar Pedimos a él Para que interceda Por todos nosotros Si alguna persona Quiere conocer Un poquito El corazón De San Judas En el Nuevo Testamento Algo que de pronto Muchas personas No saben Es que hay una carta Que se llama La carta de San Judas Y resulta Que esa carta Está en el Nuevo Testamento Y ahí podemos Conocer un poquito Del corazón De Judas Siempre se pensó En la iglesia Que esa carta La había escrito Judas Después hubo un tiempo En que decían Que no Que decían Que sí Pero al final En el Nuevo Testamento Está la carta De San Judas Es una carta Bonita Es una carta Donde Judas Invita A todos los nuevos Convertidos Nuevos cristianos A vivir una fe Auténtica Y a no dejarse Engañar Por los falsos profetas Porque dice Justamente Judas Ahí en su carta No se dejen Engañar Que aquellos Que vienen Se han metido En medio de nosotros Y no quieren Proclamar a Jesucristo Como hijo Del Dios vivo Como el Señor De señores Y como nuestro Salvador y Redentor Por eso cuando uno lee La carta de San Judas Uno se da cuenta Que fue un predicador Increíblemente fuerte Y predicaba Con contundencia El adherirse A la fe Aquellos Que se adhieren A la fe Tienen que tener Una fe robusta Y profunda En aquello Que estamos empezando A creer O en aquello Que creemos Entonces hoy Le pedimos A San Judas Tadeo Y a San Simón Que nos ayuden A ser buenos emisores De la palabra de Dios A dar buen testimonio Y a pedirle a Dios La gracia De que Con nuestra propia vida Entregándosela Al Señor Podremos manifestar La gloria Y el amor Y el amor de Jesucristo Nuestro Señor Amén Me gustaría Que al finalizar Esta pequeña Humilía de hoy Nos consagráramos Y hagamos Esta oración A San Judas Por la intercesión De él Por nuestras necesidades Oremos Oremos En esas necesidades Que ustedes tienen Y en las propias mías Pidiéndole al Señor La gracia Y la bendición Oh glorioso Apóstol San Judas Siervo fiel Y amigo de Jesús El nombre del traidor Que entregó A nuestro querido maestro En mano de sus enemigos Ha sido la causa De que muchos Te hayan olvidado Pero la iglesia Te honra E invoca Universalmente Como patrón De los casos Difíciles Y desesperados Rogad por mí Que soy tan miserable Y te ruego Que hagas De tu privilegio especial Y socorrer Visiblemente Y prontamente Y cuando casi Se ha perdido Toda esperanza Ven en mi ayuda Para que yo sienta El alivio Y socorro Del cielo De esta gran necesidad Que ahora tengo En este momento Pongamos esa necesidad En las manos Del intercesor San Judas Y si es para mí Provecho espiritual Gloria de Dios Y honor tuyo Yo te prometo Glorioso San Judas Acordarme siempre De este gran favor Y nunca dejar De honrarte Como mi especial Y poderoso protector Y hacer todo lo que pueda Para extender Tu devoción Amén María Madre de la Iglesia Intercede por nosotros Siempre lo he sentido Aquí adentro Sin Él mi corazón Estaría incompleto Él ha visto Lo que nadie en mí Jamás ha visto Su amor se apoderó de mí Por eso vivo Le pertenezco Al que es grande Y está en lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno Lo mío es suyo Y lo suyo es mío Le pertenezco Le pertenezco Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la tierra De la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Contrito Nuestro espíritu Que este sea Nuestro sacrificio Que sea agradable En tu presencia Señor Oremos mis queridos Hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y que también Es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Al venerar Al venerar Al venerar La eterna gloria De los santos apóstoles Simón y Judas Te pedimos Señor Que recibas Nuestras ofrendas Y que nos dispongas Dignamente A la celebración De estos sagrados misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque no abandonas A tu rebaño Pastor eterno Sino que por medio De los santos apóstoles Lo cuidas Con protección Continua Para que sea Conducido Por los mismos Servidores Que le entregaste Para que lo presidieran Como pastores Vicarios de Cristo Tu Hijo Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor bendito seas, alabado seas, glorificado Y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias bendito seas, alabado seas, glorificado seas Y este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Y llévala a su perfección por la caridad Recuerda Señor también a nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente Señor te pedimos Por los que estamos orando en esta santa celebración eucarística Para que tú les permitas descansar allá en tu gloria Ten misericordia Señor de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su castísimo esposo Los apóstoles y los santos Los apóstoles San Judas y San Simón Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y llenos de alegría Por ser hijos de Dios Oremos confiadamente La oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de nuestro Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos allá en nuestras casitas Fraternalmente Un abrazo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Señor De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos la paz Mis queridos hermanos y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que ha venido Para quitar el pecado del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que tú entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 No voy a llorar Por el pasado Suficientes lágrimas He derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Y celebrar el gozo Que me has dado Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Mi corazón Que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vestido El verdadero amor Llegó para arreglar Lo que en mi corazón Dañado está Y nunca cambiaría No, lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Vas a convulgar espiritualmente Alabando y bendiciendo A nuestro Señor Al que nos trae la alegría Al que le debemos cantar con gozo Dice esto Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Vamos a cantarlo juntos Con mucha alegría Con todo el corazón Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado Me has llenado de gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Contigo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Le 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 Me has llenado de gozo Oremos Hemos recibido Señor Tus sacramentos Y te pedimos En el Espíritu Santo Que el sacrificio Ofrecido para celebrar El martirio de los apóstoles Simón y Judas Nos haga perseverar Siempre En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis queridos hermanos y hermanas Muchas gracias Por participar de esta Santa Eucaristía Como siempre Bienvenidos Muchas gracias por acompañar Al Padre Jesús Hernán Que ha abierto este espacio Para poderlos acompañar A ustedes Como ya saben Yo por aquí Le estoy sirviendo al Padre Mientras termina su proceso De recuperación De este vértigo Que siempre es un toma tiempo Y es complicada La recuperación Ya el Padre Ha empezado a salir Un poquitico más Ya ha empezado a hacerse presente Un poquito más Y pronto volverá Y los estará aquí acompañando Ha sido con mucho gusto Y con mucho cariño El poder estar aquí con ustedes Muchas gracias Por estar aquí presentes Por la Santa Eucaristía Todos los días También A nuestros amigos Del canal de TV Familia Le queremos dar las gracias Por su cariño Por su amor Y su apoyo Al canal De una manera muy especial El Padre Jesús Hernán Que hablé con él Ayer me decía Que por favor Les diga Que Las medallitas De San Benito Que son una bendición Y una protección Tan grande Para todos nosotros Nos protegen Ustedes saben Contra las acechanzas Del demonio Contra los ataques De Satanás Contra envidias Brujerías Hechicerías Y todas estas cosas Hay unas medallitas Que son muy especiales Y que traen De Italia ¿Cierto? Que vienen Dentro de un anillo Y él quiere Esas medallitas Tenerlas Para exorcizarlas Y mandárselas A las personas Que las encargaron No hay todavía No las han podido conseguir Entonces dice Que por favor Le tengan mucha paciencia Que apenas lleguen Con mucho gusto Las van a tener allá En sus casitas Muchísimas gracias Por la comprensión Por el cariño Aquí con el santuario De la Divina Misericordia Desde el lunes Ahora está abierto El despacho Para que puedan Traer las intenciones Para la Santa Eucaristía Del domingo Entonces Se pueden acercar Al despacho Pueden llamar Y ofrecer las intenciones Para el domingo Muchísimas gracias Y ahora nos disponemos Para recibir la bendición El Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la compañía De María Santísima La bendición Protección E intercesión Del apóstol San Judas Y San Simón Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios ¿Quién es la que avanza Como la aurora? Temible como ejército En orden de batalla Brillante como el sol Y como la luna Mostrando los caminos A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exalta En Dios Mi salvador En Dios Mi salvador Muñoz A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Rey